A 15 kilómetros de la cabecera del montañoso municipio de Bartolomé, Mazó, en la comunidad de Providencia, los pobladores reciben los beneficios de la instalación de radiobases para la telefonía, expresión de calidad de vida. Se hizo un cambio tecnológico que se ha venido desarrollando desde hace cuatro años hacia acá, de una tecnología muy obsoleta a unos equipos modernos que han permitido, además de dar voz, dar datos y llevarlo hasta las viviendas. Ha ocupado todo lo que es la telefonía celular, la telefonía fija, la telefonía pública, es decir, el dato con el Nautogar. El acceso a internet tiene particularidades para quienes viven en el Plan Turquino. Nos da la posibilidad de que con 30 horas que nos da el contrato, solo pagamos 5 CUC. Los beneficios de la telefonía para los servicios en la comunidad son una realidad. De 234 viviendas que hay, 180 están favorecidas con la telefonía fija. La instalación de los teléfonos en las zonas más intrincadas del Plan Turquino es expresión de equidad social para los hombres y mujeres que habitan en los parajes montañosos, para que logren acceso al desarrollo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!